¿Y estás seguro de que entiendes exactamente lo que debes hacer? Estaré en donde me diga hasta que me dé la señal y luego entraré a encender la antorcha. Es de lo más simple. Señor Don Dragón, ¿no va a venir? ¡Ay, en serio! ¿Algún pony lo ayudaría a caminar? Esta es la señal. ¡Te estoy dando la señal ahora! ¡Señor Don Dragón! ¡No puedes, Spike! ¡Cálmate! Cuenta hasta diez. Uno, dos, tres, mil, catorce mil, veinte mil, treinta mil. ¿Qué sucede? Díganme qué no está pasando. Ecuestria, tenemos problemas. Señor Don Dragón, ¿podría encender la antorcha de una vez? No sé qué sucede, pero es que no tengo el brío hoy. ¿Tiene un fósforo? Es un dragón que escupe fuego. ¿Algo para la tos, tal vez? Olvídelo. Lo intentaré. ¡Que alguien vaya a ayudarlo! ¡Enciende! 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 ¿Cómo pudo hacer eso? Pues, no lo sé. Bueno, más vale tarde que nunca. ¡Que comiencen los juegos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!